Bueno, en principio, hoy a las 6 de la tarde en la UNSA, en el anfiteatro de la UNSA, voy a dar una conferencia sobre las crisis políticas en América Latina y la posición de la izquierda. Me refiero a la caída del gobierno de Brasil, a la crisis de Venezuela, Bolivia, naturalmente a la Argentina. En el fondo va a ser un debate sobre la Argentina, pero con un escenario más amplio, para entender mejor en qué contexto se está ubicando, digamos, nuestro país. Y luego, el motivo de viaje es que permanentemente recorro el país para tomar contacto con todas las problemáticas. Uno es la lucha muy importante del ingenio ahí en Irigoyen, el ingenio tabacal. Creo que es una lucha que no ha sido bien difundida suficientemente. Es una gran lección para el movimiento obrero. ¿Cómo es posible derrotar un intento patronal? El papel de la iglesia, el papel del gobierno, el papel del consejo deliberante. Todos los grupos políticos de la provincia se unieron a la Cyber Corporation contra los trabajadores. Esto es gravísimo. ¿El papel de los sindicatos? El papel de los sindicatos es ambiguo porque al final terminó firmando un acta que permite la judicialización del conflicto. No lo generalizó. Por ejemplo, no hubo manifestaciones populares impulsadas por el sindicato con la idea de que si uno lo restringía, a lo mejor se llegaba más rápido a una solución, sin comprender que lo que quiere la patronal es realmente aumentar sus beneficios a costa de un cuarto turno laboral y facilitar nuevas inversiones. Está en un plan de inversiones muy acentuadas y por esas inversiones se está reclamando una rentabilidad muy fuerte. Ahora quiero señalar que son inversiones cuyos beneficios son girados al exterior. Es decir, Argentina recibe o una parte mínima o incluso se puede perjudicar, depende de las circunstancias, de las políticas de las grandes compañías multinacionales. El otro punto, la de nutrición infantil. Entonces es un hecho muy grave. El gobernador se pasea por todo el país y por el exterior y esta es la novena muerte en el Salta en este año. Y acabo de escuchar que quiere que se investigue si no fue atendido a tiempo ese chico, cuando es un problema general, generalizado, es una responsabilidad del Estado. Nuestra compañera Gabriela Serrano, que es la senadora por la capital, va a pedir una comisión investigadora y la renuncia al Ministro de Salud. Gracias. 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 Gracias.